Con el permiso de la mesa de mis compañeras y compañeros diputados, quiero felicitar a todos esos jóvenes que están allá, que van a estar aquí y pedirles que no se dejen envolver por muchos de los complejos que de pronto los adultos tenemos, que no pierdan esa frescura porque Quintana Roo nace con eso. Quintana Roo como un estado joven nace con la frescura, con los ideales, con la esperanza. Escuchamos aquí al diputado hacer como un resumen de lo que nos falta asumir a todas las áreas, en todos los espacios, pero gran parte de lo que creo que tiene que ver, que nos ocurre a muchos, es que perdemos esa autenticidad. No la pierdan ustedes. Si tienen ideales, es importante ser fieles a ellos porque son fieles a ustedes mismos. Quintana Roo es un estado de jóvenes y basta mirar a cualquier lugar, a cualquier municipio, de cómo la juventud forma parte de las estadísticas más importantes del estado. Y sin embargo, es importante decirlo, tienen poca participación activa en la toma de decisiones y en el empoderamiento de sus autoridades, como son los diputados, como son las autoridades que tienen que ver con sufragio. Yo los invito a ustedes que decidieron tomar una convocatoria, formar parte de esta convocatoria y hoy están aquí, a que no pierdan precisamente esa intención porque estoy segura que si preguntara allá abajo, quienes quieren que a Quintana Roo le vaya mejor, todos van a levantar la mano. Y esa es la razón por la que hoy están aquí. La juventud debe y tiene que escucharse. Y debe y tiene que escucharse desde sus propios objetivos, su propia visión y la propia manera que tienen para ver este estado y el futuro de este país, de sus municipios y, por supuesto, insisto, de Quintana Roo. Hoy nuestra sociedad está descompuesta. Falta muchísimo para trabajar en el tejido social. Y muchos de los adultos que hoy asumimos diferentes espacios, no sólo políticos, sino también de autoridad en diferentes cargos públicos o privados, tenemos gran parte de la culpa de esto. Y no se trata del futuro que les vamos a dejar, sino del futuro que estamos viviendo todos, del cual ustedes ya son parte, que es el futuro de ustedes mismos. Construyanlo, vívanlo, disfrútenlo. La voz de los jóvenes, que nadie le quite su valor, porque tiene valor y tiene fuerza. Por eso los invito a ustedes como congresistas a que hagan de nosotros esa responsabilidad de tomar sus iniciativas y convertirlas en ley, de que trabajemos juntos. Hace un momento se los expresamos de manera no formal. Desde esta tribuna asumo en lo que a mí corresponde y estoy segura que a varios compañeras y compañeros diputados haremos propias las iniciativas que ustedes no decidan meter desde el punto de vista personal para empujarlas y hacerlas posible para que Quintana Roo tenga ese marco normativo que necesita de parte de sus jóvenes congresistas. Creo hoy que nos toca aprender muchísimo de ustedes y que la soberbia no cabe ni en esta tribuna ni en este espacio. La voz de los jóvenes de Quintana Roo tiene y debe ser escuchada por nosotros y estoy convencida que si ustedes asumen el papel y la responsabilidad histórica que están teniendo hoy este Congreso Juvenil será histórico para todo Quintana Roo y habrá mucho de qué hablar en positivo para las nuevas generaciones. Es cuanto. Muchas gracias.